La lucha por la justicia no debería ser un delito, ni la búsqueda de la libertad un pecado. Un cura atormentado por el peso de sus decisiones, entre la disyuntiva de respetar su hábito y acatar las leyes de su iglesia, o seguir el llamado de su integridad y pelear por la independencia, y encontró la respuesta, unir su fe con sus ideales. En lugar de confrontar sus creencias, hizo de la Virgen su estandarte y encomendado a ella, llamó a la batalla. ¿De qué lado estaría Dios? ¿Del sometimiento o de la libertad? Con estas cavilaciones, Miguel Hidalgo y Costilla llegó a Saltillo, donde fue recibido con el apoyo del pueblo y la amenaza de que quien se uniera a la causa sería excomulgado, justo como él ya lo había sido. A seis meses de haber iniciado el movimiento, Hidalgo llegó a nuestra ciudad el 5 de marzo de 1811 y se hospedó en la casa de Manuel Royuela, tesorero de las Cajas Reales de Saltillo. Ahí, sobre la calle que hoy lleva su nombre, la antigua calle Real, esquina con la antigua calle del colegio Ahora Aldama, donde hoy es una famosa funeraria, descansó el padre de la patria. El indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Se lee en la placa colocada en el negocio. Y el texto continúa. Desde esta ciudad rechazó el indulto ofrecido por el gobierno español, señalando a las generaciones mexicanas el camino de la libertad. Miguel Hidalgo se negó a ser perdonado porque para él no había nada que perdonar. Él buscaba el bien común, la libertad, la justicia, la paz, el trato digno para los indígenas. Y lo supo estando en Saltillo. Podemos imaginar a un Hidalgo caminando por las empedradas calles del centro y detenerse frente a la majestuosa catedral, pensando en la excomunión que su amigo, el obispo Manuel Abad y Queipo, le había impuesto. Sin poder entrar a recibir el consuelo del Santo Cristo, el cura pasó noches enteras buscando la manera de acercarse, a su manera, a la iglesia que le había dado la espalda. Y la madrugada del 17 de marzo de 1811, Hidalgo agradeció la hospitalidad, montó su caballo y se dirigió a la hacienda de Santa María, ubicada a 20 kilómetros de Saltillo, en donde ofició la última misa antes de ser traicionado, encarcelado, fusilado y decapitado. Los pocos habitantes que quedan en esta derruida hacienda, rodeada de empresas y de las vías del tren, aseguran que en la iglesia todavía está la banca utilizada por Hidalgo, el confesionario, donde probablemente alcanzó a dar la absolución a los que se vean sumado a los insurgentes. Quizá, en el silencio del desierto, una noche como esta, uno alcance a escuchar el eco de su voz repitiendo el llamado, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Marú Valencia.